La iniciativa de capacitación sin costo Digitalízate para el Trabajo apoya la disminución de brechas en competencias digitales e impulsa el desarrollo laboral en la población adulta de Chile a través del plan informativo Alfabetización Digital para la búsqueda de empleo y emprendimiento. El director de CENSE para la región de Los Lagos, Mauricio Toro, explica la oportunidad que presentan para los ciudadanos. Adicional a esto, indica que son 753 cupos para toda la región. Tenemos más de 700 cupos para la provincia de Osorno donde ya estamos inscribiendo a los vecinos y vecinas de las distintas comunas para que puedan ser parte de este tremendo programa. La pandemia nos dejó claro que las personas necesitaban poder tener herramientas tecnológicas para poder ir a ayuda tanto del teletrabajo como también para poder ir afinando los temas de competencias laborales. Por eso como CENSE, en conjunto con el Ministerio del Trabajo, con el Ceremi y con la delegada provincial de Osorno, estamos haciendo este lanzamiento para que todos los vecinos y vecinos se incluyan en este tremendo programa. Para acceder al beneficio, puedes entrar a la página web de CENSE e inscribirse en cualquier oficina O.M.I.L. de los municipios de toda la región, indicó Mauricio Toro, director CENSE regional. Pueden ingresar a la página del CENSE, www.cense.cl, y hasta el banner donde ya las personas pueden inscribirse de forma tecnológica. Además, también las O.M.I.L. están trabajando fuertemente en esto y agradecer a todas las comunas de la región de Los Lagos, quienes sus O.M.I.L. también están inscribiendo a todos sus vecinos y vecinas. Por su parte, el Ceremi de Trabajo Ángel Cabrera expresa que la realización de este curso busca la reducción de una brecha digital identificada en un segmento específico de la población. Este proyecto busca reducir la brecha digital. Esta brecha digital ha sido una de las circunstancias que nosotros hemos detectado con CENSE que genera empleo informal, porque en el fondo lo que ocurre es que hay una cantidad de población importante, segmentos de la población muy importantes, que al no tener acceso a conocimiento digital, no pueden postular a ciertos empleos. Una de las ventajas de este curso CENSE es la entrega de una tablet con acceso a Internet, lo que permitirá al estudiante practicar y familiarizarse con los instrumentos tecnológicos. Este curso contempla la entrega de esos dos insumos. Son para 753 cupos para la zona. Por lo tanto, es muy importante, como decía el director, que la gente participe, porque además se le entrega ese insumo que es importante. No solamente está el curso, sino que además está materialmente a disposición esta tablet y la conexión a Internet para que puedan realizar esos cursos, para que puedan practicar. El proyecto cobra especial relevancia luego de que estudios realizados por el Programa para la Evaluación Internacional de Competencias de Adultos de la OCDE arrojaran que el 52% de las personas adultas en Chile tienen un nivel bajo de resolución de problemas en contextos informáticos. Gracias.